He suscitado un caso que se está aperturando por el presunto delito de homicidio. Este se ha suscitado a horas 3.30 a.m. en el Distrito 7, zona Las Lomas, entre Calle Los Pinos y Florida, número 2143, donde la víctima es una persona de expareja de las personas aprendidas. A la constatación de la persona, la división homicidios ha llegado al lugar del hecho con un equipo multidisciplinario. Tenemos que habría sufrido una herida punzocortante a la altura de la región abdominal. Seguramente en este momento se va a llevar la autopsia médico-legal para determinar exactamente la causa de la muerte. Asimismo, tenemos dos personas aprendidas. Tenemos a Margarita Pachuri de Condori, de 54 años de edad, y de Helios Rodrigo Colquequispe, que es la expareja. Bueno, es una persona que hubiera ingresado ahora, según el reporte, hubiera ingresado trepando el muro y habría sorprendido a su expareja con esta persona y ha procedido a inferir heridas punzocortantes y producto de esto se ha suscitado la muerte de esta persona. En este caso está en pleno conocimiento de la autoridad, en este caso del Ministerio Público. Gracias.